El 20 de mayo inicia la celebración del Año Ignaciano, año jubilar para toda la Compañía de Jesús, que inicia hoy y termina el 31 de julio del próximo año. Recordamos el inicio del camino de San Ignacio de Loyola. Él fue el fundador de la Compañía de Jesús, la orden en la que fue confiada esta universidad. Ignacio compartió su experiencia espiritual en el libro de los ejercicios espirituales, un modo de encontrarse con Dios, de vivir, de sentir, de soñar. A Ignacio se lo asocia con la educación, con una pedagogía particular, con una espiritualidad profunda y con las grandes misiones. La verdad es que desde muy joven y a sus 26 años, él quería dedicarse a la carrera militar, quería ganar batallas, reconocimiento, formar una familia. Sin embargo, una bala de cañón impacta sobre él y no lo mata, pero destruye su pierna y con esto todos sus planes. Para recuperarse, Ignacio tuvo que pasar mucho tiempo en su casa, acostado en su cama y durante este tiempo empezó a soñar que su vida podía ser de otra manera. Es por esto que el accidente de la bala de cañón cambió la vida de Ignacio y tantas otras. Y hoy cumple 500 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!